Hola amigos de México Mi nombre es Lady Joana Mejía, soy trovadora del departamento de Caldas de la ciudad de Manizales y hoy me uno a esta maravillosa jornada que es gracias a la propuesta del profesor Junípero y de Hugo Márquez. Queremos agradecerles a ustedes por tener en cuenta nuestro país, por tener en cuenta el folclor, la cultura, la tradición oral que vive en este departamento. Nosotros hacemos parte del semillero de Trova para la Paz, un proyecto gestado y gestionado gracias al Ministerio de Cultura de Colombia, el Instituto de Cultura de Manizales, la Secretaría de Cultura del departamento de Caldas. Así que en esta jornada nos unimos a ustedes por medio de Fundacer, una fundación que se encargó de que este taller tuviera vida para los niños. ¿Nosotros qué estamos haciendo con esto? Uniendo la cultura, la trova que es la tradición oral nuestra y la paz, la paz que tanto la necesitamos en el mundo. Así que en esta jornada, en la decimosegunda versión de la edición que celebran en México, donde nos unimos tantos países, queremos llevarles hasta sus casas, hasta sus hogares, un poco de todo eso que hacemos en esta tierra. Nuestros niños van a acompañarnos este día en este concierto didáctico, pero antes de hablar de ellos les voy a hablar de un joven torobador del departamento que se llama Eider Arias, alias Nereidas. Él va a ser la persona encargada de tocar el tiple, de hacer que esas notas lleguen hasta este país, hermano. ¿Quiénes van a venir en la primera muestra? Dos niños espectaculares. No les va a decir torobadorcitos, no, torobadores, que son Jerónimo González y Samuel Vallejo, al ritmo de la trova dobleteada. ¿Qué es la trova dobleteada? Es una composición de ocho versos, riman dos, cuatro, seis y ocho, al ritmo de la cumbia. Eider va a ser el encargado de que esas voces y esa melodía llegue. Así que, como dicen en mi tierra, torobe, trobe, compañero. Primero envío un saludo a la tierra mexicana, con cariño y con amor, de la patria colombiana. Somos un grupo de niños con una bella misión, de no dejar que se muera en Caldas la travesión. Y hoy unimos los lazos en esta época dura, con México en cariño, en folclor y en cultura. Porque aunque exista un virus, la cultura se asimune y por medio de las redes nuestra tradición se une. Esta jornada demuestra y amplía los matices de cómo somos los niños, el futuro de los países y a los que pertenecemos. Esto es para que vean, la jornada no se aplaza y hoy se reinventa y le llega, directo hasta su casa. Aunque hoy estemos lejos, la jornada no se olvida. Por ustedes hoy se encuentra, Iberoamérica unida. Gracias por ti a cada año, con paciencia y con cariño, en la capacidad y talento de los niños. Que queremos ir delante, que no irnos para atrás, con mensajes de amor, reconciliación y paz. Porque el atro ha logrado que las manteras se abran, buscando concientizar por medio de la palabra. Llevan todos hechos mensajes en el campo, en cada trino, demostrándole al mundo la cultura es el camino. El amor de nuestro arte, de la bella tradición, del verso improvisado que se hace en nuestra nación. Nosotros solo buscamos, sembrar así la raíz, pa' que conozcan un poco la trova de mi país. Con esta nos despedimos, mi gente aquí los dejo, de Jerónimo González. Y yo soy Samuel Vallejo, un abrazo a la distancia. Aquí seguimos unidos, hasta otra oportunidad. México lindo y querido. Muchas gracias. Bueno, ya vieron ustedes los protocolos que estamos manejando acá para tener seguros a nuestros niños. Todo esto lo hacemos con el fin de llevarles a ustedes la cultura y no poner en riesgo la salud de los infantes. Entonces, acaban de ver una muestra entre Jerónimo y Samuel de trova dobleteada, como se los dije. Ahorita vamos a hacer una muestra un poco diferente. ¿Cómo es la muestra diferente? Es trova sencilla, tradicional, paisa, cuatro versos, dos y cuatro riman. Esta ya no es al ritmo de la cumbia, sino al ritmo del bambuco colombiano. Así que, desde las casas, les pido un fuerte aplauso para nuestros trovadores, que son Jacobo Castañeda y Brian Sánchez. Ellos van a hacer esta muestra. Así que, ya saben, disfrútenlo, góselo y trove, trove, compañero. Ah, bueno, una cosita más. Ya van a venir a desinfectar este micrófono para que nuestros niños tengan toda la seguridad del mundo. Gracias. Yo soy Brian Andrés Sánchez, un trovador que encierra la cultura y tradición de Caltás, mi linda tierra. Soy Jacobo Castañeda y es un placer estar en esta bella jornada que es chida y a todo dar. ¿Cómo así que está chida? Ay, se equivocó mi hermano. ¿Qué le pasa que está hablando como a todo un mexicano? Yo sé que estoy en Colombia, la tierra en la que nací, pero otro guándole a ellos me transporto hasta allí. Ja, que sea como yo, un paisa de pura cepa, que come unos frijoles con chicharrón y arepa. Yo también soy todo un paisa, más México es maravilla, donde se comen frijoles con chile y con tortilla. Ya que se cree mexicano, contéseme, Jaco, ahorita, como en México le llaman a una mujer bonita. Le respondo la pregunta, Brian, que usted me formula, a la mujer que es bonita se le dice que está chula. Ahora, Jaco, respóndeme, esta pregunta yo quiero, como en México le dicen al amigo o al parcero. La respuesta es muy sencilla, para que tú te percates, al amigo se le dice, compadre, carnal o cuate. Vos de estar muy niño aún, se nota tu desocupe, parece que vives bien con la rosa de Guadalupe. Yo sé que estoy muy chamaco, más México me abraza, es que todo el que improvisa lo hace sentir como en casa. En esto tiene razón, que el Dios del universo, quiere hoy entre las aculturas, entre rimas y entre versos. Este año toco de virtual, pero desde ya me uno, para regalar mis versos en el 2021. Yo también me uniré, que Dios omnipotente, que era en el 2021, que les traemos de frente. Me despido de los poetas, y de todos los carnales, les enviamos un abrazo de mi tierra en Manizales. Muchas gracias. Gracias, de Colombia para México. Muchas gracias a Fundacer, que está tan pendiente de estar desinfectando, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad para el cuidado de nuestros niños. Ahorita, después de esa presentación que nos acaban de hacer Jacobo y Brian, de la toroba sencilla, les vamos a hacer otra muestra de toroba dobleteada. Ya saben, ritmo cumbia, festivo. Eider va a ser el encargado de ponerlos a ustedes a vibrar con nuestro ritmo. ¿Y quiénes van a hacer la toroba dobleteada? Pues la van a hacer Cristóbal Llamosa, y la van a hacer Juan Esteban Aguirre. México, muchas gracias por esta oportunidad. Ni siquiera la pandemia logra que nosotros apaguemos nuestra voz. Muchísimas gracias a todos los poetas que se han unido. Junipero, Hugo, Ministerio de Cultura de Colombia, Instituto de Cultura de Manizales, Secretaría de Cultura del Departamento de Caldas. Gracias a todos ustedes. Así que ya vienen de nuevo los de Fundacer a desinfectar este micrófono. Y trove, trove, compañero. Mi nombre es Juan Esteban Aguirre, soy trovador. Y hoy venimos a mostrar un poco nuestro folclor Que viene desde Colombia, que viene de su entraña Que viene con esmeralda, con oro, café y caña Soy Cristóbal y soy hijo de una tierra cafetera De las cuatro estaciones, de otoño, de primavera De verano y de invierno, porque el que viene se siente Viviendo solo el verano por el calor de su gente La trova me identifica, me alegra y me llena Y yo siento que recorre por mi alma y por mis venas Por mi sangre, mis arterias, habita en un pulmón La expulso por mi boca y nace de mi corazón Yo del beso he aprendido que es una buena manera De llevarle un mensaje de amor y paz a cualquiera De resolver los conflictos, porque según lo que opino Para resolver problemas el diálogo es el camino Aprovecho este espacio y agradezco de una vez El apoyo y la jornada que tiene con la niñez Que nos enseña la luz, nos derrumba cada muro Mostrando que en el mundo la cultura es el futuro Y el futuro son los niños La nueva generación Que va a dejar en alto Su tierra, su tradición Todo el círculo, su familia, sus amigos Todo el círculo que encierra Tratar de hacer algo bueno Para mejorar nuestra tierra La tierra, este mundo Que un cambio está pidiendo Y nosotros con folclor Un poco estamos poniendo Porque esta tierra requiere Mostrar todas sus matices Para convivir en paz, tranquilo, sano y felices Esta era una breve muestra De nuestro taller virtual Donde unen la tradición Tocando un tema social Hasta acaban nuestros versos A nuestro arte, nuestro folclor Recuerden que eso es para ustedes De Colombia con amor ¡Gracias México! Bueno amigos, ya para cerrar Quiero hacer esta muestra de trova Con el tiplero Porque él no puede quedarse solo Detrás de un instrumento Así que Eider Arias Trovador de acá Joven, promesa del repentismo Nacional e internacional Vamos a hacer esta sonda de trova Claro que sí Como es todo un caballero Eider en este programa Me ha decidido en dar El paso para la dama Un aplauso para ustedes La gente de la jornada Les enviamos con cariño Con la trova dobleteada Mil gracias esta jornada Que se hizo en esta ocasión Demostrándole a la gente Lo que es la tradición Y de verdad es que agradezco Por encima de los demás Porque a punta de la trova Hoy les construimos paz Aunque exista un virus En esta época dura Mostramos que la vacuna Que se usa es la cultura Que borramos las barreras Porque aunque esto sea duro La niñez, la juventud En el mundo es el futuro En eso tiene razón Y eso me pone feliz Sobre todo si es con arte Es el futuro el país Por eso es que yo impulso De que tengan actitud Para que a punta de trova Ayuden a la juventud Muchas gracias a Fundacer Que aunque la ha visto dura Se vincula con amor Al Instituto de Cultura También la secretaría En este tema tan serio Y forman una familia Al lado del ministerio Desde la virtualidad Esta tierra cafetera Si que pudo traspasar Una que otra frontera Para poder demostrar Como son los trovadores Con arte son orgullosos Son nuestros embajadores Con un verso improvisado Que brota del corazón Aquí les mostramos todos Los niños de la nación Que con un verso en la mano Y de manera fugaz Han unido la cultura Con el tema de la paz Con el tema de la paz Me parece muy bacano Y que bueno que así sea En el suelo colombiano Porque esto es tradición Ya les explico el por qué Esto es arte, es cultura Y es aroma de café Es aroma de café Eiter yo aquí se lo explico Mientras envío un saludo Pa' México, Puerto Rico Para Chile, para Cuba Y los países hermanos Que se unen en la jornada Y que aquí se dan la mano Que bueno que los incluya Y que esa mente se abra Porque es que aquí nos une La magia de la palabra Y de la improvisación También del aprendizaje Y lo bueno es que también Nos une nuestro lenguaje Que nos une el lenguaje La dicha me la completas Y desde acá me despido De todos esos poetas Un abrazo para ustedes Envío desde lo profundo Y a las personas que escuchan Mi verso en todo el mundo Hasta luego Muchas gracias Un abrazo especial No importa si este año Ya nos tocó fue virtual Pero sigamos hoy todos Porque acá en este caso Seguro que después todos De frente estamos a abrazos Gracias Gracias Querétaro Orgullo de México